DJ DJ Junior 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 DJ 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 Que al amor no le creería más Y aquí ahora estás Me la paso pensando en ti todos los días Hablando de amar Yo te he caminado solo en un mundo Sin mundo Y aquí ahora estás Y ahora aquí estás tú, devuélveme la luz Hablando de amar DJ Junior Aunque yo me busque un día Yo se lo hice tú, se lo digo yo Y ahora el dueño de tu corazón soy yo Hoy te descojo donde mismo te descojo todos los días Tú serás de otro pero también eres mía Al principio que tuve ese novio era pobre Porque no la quería Pero ahora quiero verla todos los días Cada vez que te veo con el bobo ese Me cabrona tanto Que no soporto que te beses Hoy te quedo pa' mí solo Voy a bajar con la pistola Un 38 de la cintura Que me llega hasta la bola Mándale un mensaje de esto De parte de Carlos 3 Porque te gusta capotear Mientras me fumo 3 Porque me gusta natural La sisa y la teta hecha Que me tienes bien bellaco Pero yo te tengo arrecha J.J. Luis, guitarra, guitarra Secando el viento de aquel mal amor Haciendo el sexto amigo Te sientes mejor Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tú no lo a ti te pongas Pelea por ti Tú sabes mami que voy a coa Dile que siga su camino y que no te joda Hoy tú te vas a llevar conmigo Aunque yo me busco Ni o se lo dice Tú o se lo digo yo Ahora duerme de tu corazón Soy yo Mami esta noche seguro que yo te rapto En el VIP de la disco quiere contacto Whisky en la mesa Cristal pa' la princesa Vamos a pelear mientras disfruto tu belleza Vicio, eres mi vicio Sácame de quicio Con esa mujer yo me ahuicio Vicio, eres mi vicio Sácame de quicio Con esa mujer yo me ahuicio DJ, DJ, DJ Junior Señor, río Para ti es amor dueña de tu corazón Para mí solo un deseo No hay que ser muy listo para darse cuenta que Ella es un camuflaje Usa su disfraz Pa' ponerlo que en verdad No conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa na', ап tiene lo que quiere Siendo la mapea Ella es un camuflaje Usa su disfraz Pa' ponerlo que en verdad No conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa na', Pa' tiene lo que quiere Siendo la mapea Ella me dijo Que su nombre era Susana Que era sana Que no fumaba Y a mi le dijo Que su nombre era Mariana Que le encantaba Conmigo se arrebataba Y poco a poco nos fuimos envolviendo Ando sintiéndonos dos mintiendo Cambiar de personaje como cambiar de tela Si es posible acá llora como actriz de novela Ella se pinta de sericienda Pero no es lo que aparenta Tiene un piquete diferente Cuando está contigo Cuando está conmigo J.J. Luisieta Yo nada voy a volver Es que me ponen mal a mí Baby girl Es que contigo puta puta que no sé A llamar no joder Mi deseo me pide No se comenta una adicción Tiene un piquete de gana montana En la cama es en la diabla Su padre se cree que una santa Y por la noche es que se escapa Con el chino se pone suerte Con su gato ni se lo mamba Tiene que ser prenda o la calla Los domingos la misa no falla Después para ver un filibro Los chichos que se le matan Y que sube el volumen La radio que el botán Un vuelo más un rebu acá Y de la masacrándolo Con los reyes tempranero Y DJ Urba complicándolo Do it 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 All that I can do is DJ DJ Junior Lo is Let's go Google, Google, Junior Let's go Google, Google, Google Mostrela do teu sangue Doze, doze, doze Doze, doze, doze DJ, DJ, Luizeta DJ, DJ, Junior Música 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 DJ, Luis Guetta DJ, DJ Junior DJ, DJ, Luis Guetta DJ, DJ Junior DJ, 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 DJ DJ, 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 היuti Guetta DJ, 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 DJ 鬼, DJ, 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 DJ Jay Y que solo contigo quiero bailar ¡Suscríbete al canal!